¿Por qué no escribo? Mi psicoanalista dice que yo tengo que escribir. Mucha gente me dice por qué no escribo. No es casual que mucha gente me pregunte eso. Bueno, a lo mejor. Lo que yo no estudio no me animo a hacer. Tengo que ir a estudiar, voy a ver si voy a hacer literario y voy a ver si me animo. Porque para contarnos lo que tengo. No sé si lo voy a contar con tanta gracia como contándolo yo. Si las letras me van a salir así. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es leerlo, ¿no? Hay actores que tienen una técnica maravillosa, que vos dices espectacular el trabajo, pero no me llegó al corazón. Y hay otros que no tienen tanta técnica. Me pasa con el actor, con el cantante, que a lo mejor no sé si desafina o no, pero me gusta. La pintura no sé si es perfecta, pero me gusta. Como la famosa habitación de Van Gogh. Viste que las perspectivas tienen dos que son diferentes y las dos te gustan y nadie se va a fijar en eso. ¿Te llega o no te llega? Hacer acaloradas es algo muy divertido. Muy, muy, muy. Es espectacular. Tiene muchísimo humor y cada personaje tiene realmente su estructura. Son muy diferentes, mujeres muy distintas. Y el público se identifica muchísimo con cada una de ellas. Por lo tanto, es un placer hacerla. Cada una tiene su ritual. Somos diferentes, muy, muy diferentes. Y eso está buenísimo, ¿no? En la diferencia está la riqueza. Tenemos un ritual donde todas, cuando ya estamos listas para salir de escena, nos juntamos, nos abrazamos, para desearnos suerte y para estar en contacto, en comunión. Yo era cronista. De radio, después de televisión, entraba a los teatros a hacer notas, tocaba el escenario y decía ojalá algún día poder estar trabajando como actor. Tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, me llegó la oportunidad de estar con Carmen Barbier en la revista. Primero haciendo algunas rutinas de humor propias. Después un salto enorme que fue estar con Fátima como su partener y como su presentador y con todos monólogos propios. Y de repente las nominaciones, los premios en Córdoba, ganar premios de humor en Córdoba es como, qué sé yo, es la capital del humor Córdoba, ¿viste? Pues yo estaba súper emocionado, muy agradecido de las oportunidades. Una especie de sueño cumplido, porque decís, fueron dos años con muchos premios, revelación, mejor labor humorística. Y de repente que les guste algo nuevo, una propuesta de stand-up, de humor más renovado, en Córdoba que es muy tradicional con el humor. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, un sueño cumplido y un regalo hermoso y una motivación para seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a una noche que seguramente va a valer doble, o triple, déjenme decirles. Quiero hablarles hoy en el comienzo acerca de las incomodidades que pueden generarnos algunas reuniones. Porque pueden ser momentos de felicidad, pero también de encuentro. Pero también pueden generar momentos en los que te dan ganas de desaparecer, de esfumarte, de eyectarte. Por ejemplo, cuando no te das cuenta cómo quedás en el medio de una conversación aburridísima. Al principio, por compromiso fingís interés, intercambiás algún ah, 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 un claro. Después, repasás excusas para salir de ahí y al final deseás una amenaza de bomba para evacuar el lugar y no estaría mal porque hay algo que está por estallar. Y es tu cabeza. La reunión de trabajo después del almuerzo. Imposible. No podés mantener abiertos los ojos y hasta sospechás que llegaste a cabecear. Vos creés que la venís piloteando re bien y nadie se enteró hasta que te despierta un ronquido propio o un movimiento espasmódico como si te hubieran despertado con una descarga de mil voltios. Otro. Esas clases de esas que no terminan más. Es una reunión incómoda. Mirás el reloj pensando que falta poco y solo pasaron tres minutos desde que arrancó. Hacés dibujitos, adivinás figuras en las manchas de la pared, intentás mover objetos con el poder de tu mente y en un momento pensás ahora sí, ya se termina. Mirás el reloj y todavía falta más tiempo que al principio. No sabés si vino el doctor Emmet Brown a cagarte el cuatrimestre. Cuando te querés fugar te acordás que pasan lista al final de la clase y empezás a putear desde la madre de Sarmiento a todos. Un momento muy incómodo en una reunión es cuando te saluda muy efusivamente alguien que no tenés idea quién Katzo es. Tu cerebro se convierte en una especie de computadora de la NASA tratando de recordar a tu interlocutor cuando estás a punto de decirle creo que te equivocaste de persona. Te dice tu mamá se recuperó de la rodilla y ahí no te queda chance. Te conoce claramente. Solo te queda sentir y agradecer. Lo que no podés hacer es preguntar vos porque corres el riesgo que te digas la mía murió hace un año. Estuviste en el Melorio. Qué invitados que tenemos hoy. Licenciado Bolón. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo les va? Espectacular. ¿Cómo se llevan con las reuniones? ¿Se sienten identificados en alguna de estas reuniones? Totalmente. Total. Yo soy bastante... Vos sos bastante soberbia, Dori. Vamos, Dori. ¿Es directa usted cuando se siente incómoda en una reunión? ¿Se raja? Es que no voy. Ah, exacto. No va. Esa es la mejor. Está un paso antes. Claro. Trato de evitarla. Sí, sí. Mis amigas se enojan un poco. No venís, no venís. Pero bueno, soy bastante de claustro, digamos. No es bueno, ¿eh? No es bueno. No es una virtud que tenga para nada. Pero bueno, ¿qué es eso? A mí me encantan las reuniones. Y te estaba escuchando. Cuando me pasa eso, que me pasa mucho, como que sabés que lo entiendo. ¿De dónde lo conozco? Y mucho, y mucho lo conozco, aparte de esto. Entonces te da más culpa todavía. Y decís, pero bueno. Y entonces, como, viste, creativamente, como que tratás de, como de, bueno, de ver qué pasa. Y yo invento, invento, invento cosas. Qué linda camisa que te pusiste. Che, qué bueno que está la música, no sé qué. Ahí. Para tratar de sacarle alguna data que te lleve. Que me lleve a descubrir quién es. A veces no. No llegás. No. Porque hay preguntas claves ahí, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y vos en qué andás ahora? Claro. Y te dice, en lo de siempre. Claro. ¡Ay, no! Y lo peor es eso que decías vos, cuando el tipo te conoce mucho. Viste, gente que tiene mucha memoria visual y gente que no. Sí. A mí pasa que sé que lo conozco, pero si me lo sacás del contexto, no sé quién es. Entonces, a veces, y a veces no resisto y le digo, perdoname, ¿de dónde nos conocemos? Es que yo creo que hay que hacer eso. Sí. Yo aprendí con el tiempo que hay que hacer eso. Yo también creo que sí. Yo era de caretear. Ah, sí, ¿cómo andás? Sufrís toda la charla. Yo hago una pregunta. Te pregunta ahí. Cuando me pasa. ¿Cuánto hace que no te veo? ¡Oh! Como 20 años. ¿Cómo querés que te conoces? ¿Qué querés? Claro. ¿Pero hay que blanquear o queda mal? Claro. ¿Cuánto hace? Porque una persona que no ve hace 20 años. Hay que blanquear. Nosotros desautorizamos. No. ¿Quién sos? ¿Cómo? Claro. A veces blanqueás y le ofendés al otro. Pero pará. Nunca les pasa. A veces no. Uno queda como un soberbio. Claro. Uno queda como que ninguno. No, no, no. Usted de repente se encuentra... Queda peor. Queda peor. De repente se encuentra con Flematti y Flematti le dice... ¿Vos le decís qué? ¿Qué sos? ¿A qué te dedicas vos? Y él te dice monologista, por ejemplo, ¿no? Sí. Estandapero. Sí. Lo desconocerías, ¿no? Claro. Pero ahora no vivo. No, no, no. No, no. Que ustedes... No veo haciendo stand-up cada vez mejor a Cecilia. Ustedes tienen una facultad, ¿sí? Tienen la posibilidad de sacar una tarjeta amarilla y se va 10 minutos y se sienten perturbados y la roja se va por todo el programa. Yo también, porque me acaba de boludear en el comienzo. No, no, no. ¡Ay! Le voy a sacar, mire. No, no. Media amarilla. Tiene media amarilla. No, no. Todo bien. Todo bien. Se puede llegar ahí. ¿Por qué lo ha retado? No, porque él sabe. Juega conmigo, me boludea con que soy monologuista. Cecilio, haciendo monólogos todos los días en el programa, ya en cualquier momento... No. Es como bailar. Un gran rex. Lo lanzamos. Sí, claro. ¿A dónde lo lanzamos? Es una gran pregunta. Sigue en gracioso. No, perdón. Hoy se va con una roja, me parece. ¿Vieron que los argentinos paneleamos todo el tiempo? Somos panelistas de la vida. No solamente en la televisión. El tachero, el ferretero, el mozo, todos paneleamos. Todos. Los periodistas, los licenciados como Bolón. Así que vamos a panelear un rato. Asociaciones libres. Dale. El primer punto del paneleo nos conduce a que nuestros invitados reflexionen sobre esta frase. Para los artistas, postear en las redes sociales sobre política es para Quilombo. ¿Qué piensan? Qué verborrágicos los invitados. Ah, sí, sí. Como panelistas. Hicimos todos. No, con orden. No, arranca el que quiera. Arranquemos por Ale, a ver. Yo intento no opinar. Intento no hacer ese tipo de observaciones ni de opiniones, porque me parece que la gente está bastante sensible. Y llega a fin de año me parece más sensible. Entonces prefiero no acotar, no opinar, no poner observaciones ni nada de eso. Me parece que no es momento. Perfecto. Así que, tranqui. No me peleo tampoco. Y me parece que es un momento que estaría buenísimo que nos respetemos un poco y que cada uno pueda decir lo que siente sin que el otro sienta que te odia. Y entonces es como una cosa bastante pasional lo que está pasando ahora. Un poco más de tolerancia, ¿no? Un poquito, un poquito más. Pero bueno, no es el momento, me parece. Entonces prefiero, tranqui, dejar que fluya. Escucho, leo, y dejo que fluya y no opino. ¿Doris? Yo no me llevo muy bien con la computadora. Soy de otra generación. Y además, si alguien dice algo, que me gusta que me lo digan en la cara o saber quién es o en la aproximación, esta cosa así de la pantallita no me va. No me llega, no me va. Y cuando sí a veces leo algunas cosas muy, muy, muy terrible, realmente me dan pena. Y en las reuniones. Me da pena poder dar, poder decir todo eso a través de una maquinita y no dar la cara. Yo a esa persona me produce pena. Y en las reuniones, estas a las que no vas y esquivas cuando no te sientan bien. No, algunas voy. A las de consorcio voy a... Uh, qué divertido. Sos una loca barba. ¿Cómo se pone? En esas reuniones de amigos, ¿opinás de política o evitás hacerlo? No, yo toda la vida, mi casa ha sido una casa que se ha hablado de política. Siempre yo soy nieta de exiliados italianos. A mi abuelo lo corrió Mussolini porque primero fue socialista cuando Mussolini era socialista, cuando va aliado de Hitler. Bueno, a mi abuelo lo querían matar, así cortita. Sí. Y bueno, en 48 horas tuvo que irse de Torino. Mi abuelo trabajaba en estas fábricas de coches que todavía existen, que es la fábrica de Torino. Y bueno, y vinieron a Argentina con mi mamá muy pequeña y mi abuela. Y bueno, lamentablemente mi abuelo murió muy joven. Y bueno, mi mamá y mi abuela se quedaron. Y bueno, era una casa muy politizada siempre. Así que siempre... Sí, sí, siempre comprometidos con la política. Y sobre todo con los deberes que debemos cumplir los ciudadanos. Pues nosotros, si queremos pedir, tenemos que empezar por cumplir. Porque tiene que ser la ley pareja como dice la Constitución. Tengo derechos y tengo obligaciones. Y yo voy a empezar por mis obligaciones para poder exigir mis derechos. Eso era lo que en mi casa... No me ha ido muy bien. Bueno, no sé qué. No sé qué. No, me he comido alguna vez. Pero no me importa. Bien. No me importa. Por lo menos saben lo que pienso y cómo lo pienso. Bien. Serías... Si le dedicases tiempo a las redes sociales, serías brava en las redes sociales. ¿Te imagino brava? No, no. Así por una maquinita, no. Frente a frente, lo que quieras. Yo me imagino... Un ring de box, si querés. Una mesa. No, 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 no. Pero Doris, qué entusiasmo. No, no, no. No, no le pongo... Si quiero poner me gusta, por ahí me sale cualquier cosa. Es un peligro eso, Doris. Eso de cariñito, por ahí trato, trato. Pero la cosa seria, me gusta hablarla frente a frente. Sí, sí, sí. Julián. Yo, mirá, la verdad, poniéndome un poco serio, va mi faceta seria. Lamento que estemos tan divididos los argentinos. La verdad que eso es lo que más pena me da. Y que haya tanto fanatismo de un lado y del otro. ¿Quién dijo que tiene que ser de un lado y del otro, viste? Parece un Boca River. Entonces, muchas veces, yo no posteo cosas que tengan que ver con la política. Por un lado, digo, nosotros los artistas y qué sé yo, me parece que es un poco jugado de la premisa a la que saliste vos, estar opinando política, lamentablemente lo digo. Porque caes en estar de un lado o del otro. Como que te ganás amigos y enemigos, viste. Pareciera que no se puede opinar desde un lugar objetivo y criterioso. Estoy en contra del fanatismo político. La política no es fútbol. ¡Guau! La política son funcionarios que tienen que hacer sus cosas y nosotros somos los ciudadanos que tenemos que exigirles, como decía Doris. Tampoco es una ciencia exacta. Tampoco. No, no. Pero hoy, vos posteás algo que tiene que ver con eso. Yo veo un montón de gente que lo hace. Por un lado, los admiro porque también lo descargan y lo sacan. Catarsis. Y lo sacan. Catarsis. Pero por otro lado, digo, la verdad, a como está la situación tan fragmentada y tan dividida y tan pasional y tan... Prefiero no meterme en ese lío. Y lo lamento que sea así. Yo creo que aunque no estés de acuerdo, en muchas cosas sí las podés decir, tenés que tratar de acompañar hasta un punto, no poner un palo en la rueda. Pero ¿sabes qué pasa, Doris? O hacerte un costadito o tratar de colaborar. ¿Sabes lo que me pasa? Que la gente interpreta tan mal todo y lo toma tan a la tremenda. Más que nada en las redes. Sí, por eso. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Doris en relación al anonimato que genera muchas veces la red social de un tipo que ni siquiera tiene una cara o un nombre. Claro. Y de repente te encontrás discutiendo con alguien que no sabe quién es. Es muy fácil decirle al otro así. La cosa es sentarse y mirar a los ojos y decirle algo. Total. Mirame porque es diferente lo que yo te diga a lo que vos leas. Es muy instinto. Nosotros somos actores. Yo leo un libro y bueno, lo lees vos y yo lo voy a interpretar y va a ser distinto a lo mejor como lo interpretaste vos. Para dar un ejemplo más mundano como nosotros los hombres cuando vamos en el auto y pasa una chica linda hace un pipi, hermosa. Ahora, cuando pasás caminando no le decís nada, viste. Claro, tan lente. Y ahí cuesta más. Te cuesta más. Es esa impunidad, viste, que te da como las redes, viste. Sí. Bueno, pero ahora las redes, viste que ahora todo, novios, parejas, amigos, todo se hace por redes también mucho. Entonces, tiene muchas cosas positivas, vamos a decir. Sí. La verdad, también, ¿no? Sí, sí. El otro punto de nuestro paneleo es un poco más trivial, un poco más superficial. Va, no tanto, creo, licenciado. No tanto, en verdad. Diga, diga. Hoy por hoy, lo normal es la infidelidad. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No creo que sea la infidelidad. Se dan permisos de no estar seguros con una cosa y si queremos ser más modernos. Nosotros siempre queremos ser los más modernos, los más cancheros, los más vivos. Acá hay muchos caciques, pocos indios. Yo no conozco muchos argentinos tontos. Son todos vivos. Sobre todo Bolón. ¿Pero vos conocés algún argentino tonto o...? No, no. Sí. Bueno, algunos sí, ¿no? No, son todos vivos. Pero si hablás, son todos vivos. Y así estamos. Todos se jactan de ser vivos. Hay mucho dorate, ¿eh? No, no, ya sé. Pero tenemos que ser un poquito más humilde. Amarilla. Pienso un poquito más humilde. No nos haría mal, ¿no? Sí, sí. A tomar un poquito distancia de... Pero... Yo, mirá... ¿Pero no están de acuerdo que antes se juzgaba un poco más o había más principios a la hora de ser infieles o de estar contra... No, se ocultaba más, pienso. Ah, eso es lo que pasa. No, yo creo... Pero la infidelidad es de que el mundo es mundo. La infidelidad, la homosexualidad... No estamos descubriendo nada. Pero no se respetaba más. Ahora hablan que un hombre se casa o que una mujer besa a otra. ¡Oh! Pero eso es de que el mundo es mundo existió. ¿Usted dice que se ha naturalizado o que no es eso? Sí. Que en verdad ahora todo tiene más visibilidad. Claro. Pero eso existió siempre. No es una cosa nueva que se descubrió ahora. ¿Cómo se puede descubrir una vacuna contra algo? No. Es el ser humano. Doris, mucho matrimonio. Mucho matrimonio de antes. Mis padres, por ejemplo... Nunca me casé. No sé lo que es el matrimonio. Hoy vino mi mamá a visitarme. Yo supongo que mis padres no se habrán... No habrán sido infieles entre ellos. ¿Está mi mamá ahí? ¿Se lo podemos preguntar? No, mejor no. Mejor no. ¿Para qué la vas a comprar? Me tiré a tu mamá ahora. Es otro estilo este programa. Estoy de acuerdo a lo que dice Doris. Pero también antes se respetaba más, me parece a mí, por una cuestión de que... El silencio se respetaba. Sí. No, el silencio sí. Pero digo, también eran más fieles antes porque... No sé. No sé. Había otros mandatos. No sé. Ahora estamos... No sé. Yo no estoy segura. Yo creo que siempre hubo, así como dice Doris, ¿no? De todo. De todo. Quizás ahora, bueno, capaz se usa más como decir, bueno, la libertad y como eso y escucharnos y comunicarnos. Yo creo que el ser humano es complejo. Creo que está buenísimo si vos estás con alguien, estar con ese alguien. Y creo que hay acuerdos y cada pareja tiene su propia forma de ser felices y hay mucha variedad de ser felices, así que... El ser humano. ¿Fueron infieles? Sí. Pero hay una cosa. La pasión dura menos que la vida. Ese es el problema. Ah. Yo creo que... Está bien. Yo creo que el ser humano es... Quise dar una respuesta rápida, pero me quedé reflexionando. La pasión dura menos que la vida. Se te va antes. Con esto me respondió lo que le pregunté recién, ¿no? Perdón. ¿No? Sí. Listo, ya está. Doris respondió. ¿Alejandra? Eh... Ya me quedé pensando también en Doris. ¿Fue infiel alguna vez? Sí. Julián. Sí, sí, fui. También, Cecilio. Eh... Licenciado, yo iba a ir a otro punto del paneleo, pero me parece que tiene herramientas suficientes como para hacer una primera lectura, una primera reflexión sobre los invitados. Sí. Estamos hablando de más comunicación, ¿eh? Más comunicación, por esto que hablábamos de las redes. Me quedé con algunas cositas. Esto de la comunicación cara a cara, lo que sería un teta-teta, que tiene que ver con lo que hablábamos también, de la infidelidad. Y la frase cierra. Mi reflexión me supera. Lo de la pasión dura menos que la vida. Sí, ya lo dijo cuatro veces. No, no, pero... Me dijo hace un minuto. Era necesario repetirlo. Es un concepto que voy a utilizar en otro programa. No, la frase es muy buena, pero la acaba de decir usted. Voy a hacer un programa que se va a llamar así. Exactamente. Está subestimando a nuestros invitados y a los televidentes. Un cover que le hago. Sí. Vamos a la pausa. Al regreso... Al regreso se viene el manto de la verdad. Voy a decir algo que nunca se dijo en televisión. Me parece que el manto de la verdad que vamos a tener hoy se las trae. Nunca se dijo eso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestros invitados casi terminan rodando por una pelea que se armó por esta cosa que usted introdujo, que es la infidelidad, licenciado. Porque uno dice que se es infiel con el pensamiento, que todo nace de acá. Julián no está de acuerdo. Julián dice que es el lecho. Julián dice que uno es infiel... El lecho. El lecho, sí, sí. Quedó claro el concepto. Lindo lío, hermano. Usted dice que uno puede ser infiel con la cabeza. Totalmente. Pero es que si te manda y te dice, no lo mires, el cerebro dice, lo voy a mirar, no lo querés más, lo voy a querer. El cerebro te maneja todo el día. Pero el cerebro manda una orden. Uy, qué linda mujer, qué linda mujer, qué linda mujer. Manda una orden acá. No, ah. Me está poniendo Kenchi, me está poniendo Kenchi. Y yo digo, no, no, no lo voy a hacer porque yo soy fiel y respeto a mi pareja. El cerebro dice, yo quiero... No, bueno, pero es una lucha entre órganos. Claro. El órgano da una orden y el otro decide. Igual los hombres esperamos siempre con el mismo órgano. Siempre va a decir. El problema nuestro es que o piensa uno o piensa el otro. No, decide el cerebro. Vos podrás pensar el otro, pero si el cerebro lo quiere, no va. Vamos a meternos en el manto de la verdad. Pero antes vamos a repasar las actividades que tienen previstas nuestros invitados para el veranito que se avecina. Ahora, ustedes comparten a Calorada, se van de gira a la provincia de Córdoba, ¿no? Sí. Sí, nos vamos de gira. Estamos muy contentas junto con un elenco hermoso, Claribel Medina, ¿sí? Y Andrea Rincón. Andrea Rincón y nosotras dos. Estamos muy felices. Es una comedia espectacular de mujeres. Van a recorrer unos cuantos kilómetros en la provincia, ¿no? Vamos a recorrer todo Córdoba. Estamos muy contentos. Yo soy rutera. Yo debuté en gira. Guillermo Bretto siempre me dice, no, vos sos de las actrices rutera. Dice, me encanta la gira, me encanta hacer gira. Sí, sí, está buenísimo. Me encanta recorrer mi país, lo controlo todo. Antes controlaba lino, girasol. Bueno. Sí, todo. Ahora hay soja, soja. Ahora veo soja, soja y me pongo nerviosa. Los viernes vamos a estar en la Ciudad de las Artes todos los viernes en Córdoba, ¿eh? En Córdoba capital. En Córdoba capital. Todos los viernes. Y después, sí, vamos a viajar por todos lados y estamos muy, muy contentos. ¿Por qué te gusta tanto la gira? ¿Por la variante de los escenarios en lugares diferentes? ¿Te da otra vibra? No sé, no sé. Me gusta, me encanta, me encanta. Me gusta mucho más que... Mirá que hay la calle corriente y casi todos los teatros, ¿eh? Porque sos rutera, Doris. Julián. Soy rutera. Después de haber sido muy premiado el verano pasado, muy bien. Sí, sí. El Roxy con Fátima, ¿no? El Roxy con Fátima, con producción de Lino Patalano. ¡Qué bueno! Así que un placer estar con Lino, que está en la producción, en el vestuario, la escenografía. Se viene Fátima Superstar, un espectáculo nuevo. Vamos con todo a Mar del Plata, un elenco increíble. Está Fernando San Martín, que está con nosotros también haciendo imitaciones cantadas, que es un genio. Fátima con un montón de personajes nuevos. Yo voy a estar ahí con el humor y con el stand-up y con un personaje nuevo también que voy a hacer. Y los esperamos a todos a partir del 19 de diciembre en el Teatro Roxy en Mar del Plata, un espectáculo imperdible. Tenemos las dos variables. Para quienes estén en Córdoba van a ver a Caloradas, en las artes todos los viernes, y después de gira van a ir buscando las páginas y en las redes sociales de a Caloradas, y ahí se van a ir enterando. Absolutamente. El amigo Julián en Mar del Plata en el Roxy. Se van a identificar mucho las madres, porque todo nace que es una madre católica y una judía, y ahí se casan los hijos. Es una competencia que no te cuento. Ahí Diyan Má me quiere meterse en todo el auto, no le viene bien nada. Pero bueno. Y ahí está. El licenciado fue a ver a Caloradas. ¿Le gustó, no? Me gustó mucho Flematis, sí. Me gusta la mujer de Caloradas. Después le voy a preguntar un poco acerca del contenido para que nos cuente su visión de la obra. ¿Le parece? Me encanta. Vamos al manto de la verdad. A matar o morir es esto. Esto está conectado con otro edificio. Coby Curapaligüe. Hay unos sensores, microsensores son en realidad, que aparecen en el jaspiadito. Mienten y hace descarga y toma temperatura. Mienten mucho y explota todo. Y explotan los tres. Son responsablemente solidarios o solidariamente responsables, como ustedes quieran. Acalorados. ¿Cuándo fue la última vez que mintió, Julián? Ayer. ¿Mentira grave, brava? No, no. Piadosa. Son todos mentirosos piadosos acá. ¿En serio? ¿En serio? No, mentira piadosa, tipo, ¿dónde estás? Para hacer un bien, claro. Quizá no, o sea, no sé si mentira, pero ocultamiento. ¿Dónde estás? En otro lado. Defina, por favor, defina. Sí. ¿Y qué necesidad tuvo de mentir? Para no decir la verdad. Raro, o sea. Sospechoso. Sospechoso. ¿Cuándo fueron días que mentió Doris? No, no, no puedo mentir. Porque a los dos minutos digo, te mentí. No, no puedo, no puedo. Es más fuerte que yo. No puedo ocultar la mentira. Puedo mentir, pero no la puedo ocultar. Claro, exactamente. El problema no es la mentira, sino lo que viene a los dos minutos. Claro. Entonces, no puedo y ante la duda lo digo. No, igual decir no mentí es tu primer mentira, Doris. Sí. Dale, Doris. Igual sonó, empezó a sonar. Hubo descargas, por el momento. Dale, mirá. A mí mentí. Mirá. ¿Ale? ¿La última vez que mintió? Y la última vez, ponele, no fue hace mucho, no sé si ayer, pero tengo mis mentiritas cotidianas. Y también, qué sé yo, también para que la gente, bueno, viste, para no, boludeces igual. Nada muy importante. La mentira tuve. Tuve la mentira. Y si confesó públicamente que fue infiel. Ufa, soy la peor de todas acá. Bueno, bueno, perdón. No soy perfecta. Perdón. Eso está bueno para que te separen de la otra Alejandra Rubio. Vos sos la infiel. Por favor, yo soy la infiel, la mentirosa. La mala. Votras la periodista. Vos sos la infiel, la mentirosa. La mala. Así la pueden googlear a partir de hoy, perfecto. La calorada. La calorada. Bueno. ¿Son de regatear precios? No, no, no. Me da mucha cosa. Me encantaría, me gustaría muchísimo regatear. Mucho. Sería bárbaro. Te voy a ligar para lo que le dicen. Ay, ¿cuánto es? 200. Ya veo que no vale 200. Ni siquiera puedo decirle, che, 200. Ni siquiera puedo preguntar. Horrible. Doris. No, no. Todo me parece barato. ¿O bien? ¡Bravo! Hace mucho que no se escuche eso en Argentina. A mí me gusta y es barato. Eugenia, Doris, me quiere ir de shopping con vos. Tienen regalar que no lo llevo. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Sí, yo también. Muy más de economistas. Yo pienso que es como los turcos. ¿Viste que los turcos se ofenden si vos no les regateás el precio? Claro, claro. Tienen esa filosofía. Yo creo que hay que regatear porque en Argentina siempre te lo inflan un poquito, ¿viste? Pero obvio. Yo lo hago por obligación. No me gusta igual. Paso por un momento porque uno se siente como medio mal. Y me imagino que en el colectivo debe ser algo complicado, ¿no? Subís al suit y decís, che, regatearle. Claro, ahí no. Pero cuando vas a comprar algo, che, ¿qué número final tenés? No me lo haces un poco menos. Yo no puedo, no puedo. No me regalás un par de medias cuando no vas a comprar ropa, ¿viste? Que estás en el mostrador y decís, por lo menos regalame una media, un cinturón. Te estoy llevando tres pantalones y una camisa. Algo. Sí, es verdad, bro. Me río, un perfumito. Qué sastre. No, no. ¿Cuándo robaron en sus vidas si es que lo hicieron? ¿Robaron algo? No me preguntes a mí. Sí. La ladrona. Sí. Soy la peor siempre, ¿no? ¿Qué se robó, Rubio? Cuéntenos. Sea buena, cuéntenos. Dios mío, a mí después de esto, ¿qué me va a pasar? ¿Te habrás robado el corazón a algún hombre? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No, una vez... Estaba en el banco. Me gustaba. Con una nueve. Bueno, o sea, hace mucho de esto, pero me gustaba mucho una blusa. ¡No! Mechera, mechera. ¡Paren! 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 Porque no me fue fácil y no me es fácil tampoco confesarlo. Y estaba con una bolsa muy grande en un negocio. No, no. No la interrumpa, bolón. O sea, me había medido varias y todo. O sea, podía comprar una, pero me gustaban mucho las dos y para las dos no me alcanzaba. Y como no regateo... Robo. No. O sea, amagué. Amagué a ponerlo en la bolsa. O sea, amagué a ponerlo en la mochila. Salí del mostrador. Pagué la otra blusa. Chan, chan. ¿Y? No llegué a la puerta del coso. O sea, volví a... O sea, soy actriz. Volví a buscar cosas. Dije, ay, quiero medirme otro jean. Hice toda la movida como... Pero estuve así de llevarme la otra blusa. Ah, no se la llevó al final. No, no me la llevé. Pero estuve bastante cerca. Se puede editar esta parte. Tuvo la intención. Estuve bastante cerca. Licenciado, anote. Es un casi robo. Horrible. ¿Dori se afanó algo que haya dicho? Perdón. ¿Se choreó algo usted alguna vez? Un novio. Sí. Se lo robé. Pero, Dori, qué entusiasmo. ¿De dónde? Se lo robé. ¿Dori, yo no me presentaba a ninguno de los míos? ¿Era una amiga la que se lo robó? ¿Era amiga? No, no, no. Conocida. Conocida. ¿Y se fue con vos? Se lo robé. ¿Y si te digo se lo robé que se lo voy a dejar? No, no, yo no le voy a presentar a mí. ¿Hace mucho de esto? Sí, te digo. Sí. Era muy jo... Ahora que me voy a robar. ¿De qué geriátrico robó? No sé, no sé. No seas así. No te hagas, eh. No te hagas. No se haga la que está fuera de pista. No te hagas. ¿Qué se choreó? Yo de chico era muy mechero. Así como Alejandra de Grande, yo de chico. Iba al club y... No era tan grande. Che, tenía 18. Pará. 18 blusas tenía. No. No, yo era muy mechero. Primero me colaba siempre de bondi. Con mi hermano viajábamos al club y siempre tratábamos de colar. No. Y si no, uno aunque sea. No. Éramos robabondi. Y después en el kiosco del club mucho, hasta que una vez me agarraron y fue un papelón. Ya teníamos técnicas. Por ejemplo, no había vidrio en el kiosco. Entonces decíamos, las galletitas de allá. ¿Tú? ¿Cuáles? ¡Tú! ¡Pimba! Un Guaymallén. Tranqui. ¡Ah! Usted es un delincuente. Y aparte... Estaban a mano. Porque el triple estaba más lejos. No, era ese. Pobre. Pobre Kiochero. Pobre Kiochero. Pero aparte las galletitas no las llevaba. Porque le preguntaba siempre por... ¿Se pueden decir marcas? No. Pero así... ¿Viste las cuadraditas saladitas esas? Sí. Con cara. ¿Cuántos salen? 50. No, no. Ya me iba con el Guaymallén yo. Ya habés hecho negocio. Dice, no puedo decir marcas y mete la marca en el alfajor. Ay, perdón. ¿Estás viendo? Guaymallén como... Y una vez hice tuqui y me dijo, ¿cuáles que eres? Y me vio. ¡Ay, no! No, esa no. Mejor llevo este. Con las manos en la masa del alfajor. ¡Pero qué bien que rapidez! Sí, pero mal igual. Flaco, qué feo. Producción atento con las copas y demás. Pero no gusta eso. La chorizo no está bueno. Sí, sí. ¿En qué situación de la vida cotidiana se sienten fuera de lugar? Dicen, acá no pertenezco. Muchas, ¿no? Podemos preguntar al revés en cuál sí a segundo rápido. Acá no pertenezco. Arranca Julián ahora, si no piensa las respuestas. ¿En qué situación no me...? Sí, acá no me hallo. No pertenezco a este sitio. Yo, por ejemplo, yo que soy actor y tengo todos amigos, no me hallo en el común de la gente, por ejemplo, cuando habla de reuniones de gente común no me hallo. Que hablan de fútbol, que hablan del laburo, de la oficina, de sus cosas. Es como que a veces digo, nosotros los que hacemos teatro, si no hablamos de teatro, ¿de qué hablamos? Preguntar a mis hijos. Toda la vida. O sea que... Después del teatro vamos a comer y seguís hablando del teatro, de la función, de lo que pasó. ¡Qué hermoso! Es como el fútbol para nosotros, ¿viste? No, para mí hay que poner esto, sacar otro, ¿no? Vamos a buscar y le va bien por tal cosa, el otro tendría que meter a todas. Es como un gran DT de teatro, ¿viste? Digamos que se siente fuera de lugar, no pertenece a un ámbito en el que no se hable de teatro. Claro. ¿Doris? Sí, sí. Igual. Pero, ¿y si no qué pasa? Aunque vaya yo a un lugar que no se habla de teatro, me empiezan a preguntar del teatro. Te vuelvo a hablar, te preguntan, ¿cómo es la televisión? ¿Cómo es el teatro? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es otro? No, te desmistifico. Bien. ¿Qué tal Cecilio Frematti te van a preguntar ahora? ¿Qué vas a decir? Con el manto de la verdad acá. El manto de la verdad. ¿Vale? Eh, yo no pertenezco... ¿Viste esos lugares muy ruidosos de ir a bailar? Vamos a bailar y esos lugares que... ¡Tum, tum, tum, tum! No, ahí no pertenezco, no. Quiero que me cuenten algún hábito que les dé vergüenza confesar. Ay, yo ya lo tengo. ¡Ya lo pienso! ¡Hábito! ¡Estás feliz! Espera, espera. Ya lo tiene, se ve que ya lo tiene, ya sabe cuál es. Que me dé vergüenza un hábito. No pienso contestar. Yo lo sé ya. ¿Querés que te lo diga? Sí, vamos, vamos. Abre el juego. A mí me gusta mucho comer y como un montón. Y llamo muy por lo general al mismo delivery que saben que vivo solo, porque ya una vez hablé. Entonces a veces simulo que hay otra persona para pedir dos comidas. Porque me da vergüenza. Ay, yo ya tengo el mío. Me da vergüenza decirle, traeme una milanesa napolitana completa y... ¿Y vos qué querés, Vichy? Claro. Vos... Gordi, le digo. Estoy más solo. Gordi, ¿y vos de qué? ¿Qué querés? Ravioles. ¿De qué? Y traeme unos... ¿De ricota? Dale. Traeme unos ravioles de ricota y postre. Sí, gorda. Más dulcera esta, digo. Y un flancito mixto. Dale. Hasta luego. Pero le tiene que dar el premio Carlos a la gente del delivery. Bien, muy bien, bien. Te juro que lo hago, Ale. No te puedo creer. Lo juro, porque me da vergüenza a veces. A veces quiero pedir dos porciones. Pero ahora ya sabe el delivery que estás haciendo eso, te está escuchando. Te va a decir, ah, mentiroso. Vos sos el que me decís, callate vos. Simulador. Ale, dijo que ya tenía una, ¿eh? Sí, yo tengo una. Yo soy de provincia. Yo soy de Rafaela, provincia de Santa Fe. Y voy y adoro. La meca, la meca de la leche. Sí, adoro ir a Santa Fe. Tengo una gran amiga, Rita Lehmann. Ay, sí. Es que los Lehmann son bárbaros. Bueno, después charlamos y tomamos mate. Bueno, cuando voy a Santa Fe, que voy con mis amigas todos, yo tengo un ritual, que es este. Yo me voy al pingüino y yo voy y me compro tres alfajores santafesinos de este tamaño. Son grandes. Esos que tienen la azuquita impalpable arriba. Es rico los alfajores santafesinos. No, no, no. Saben lo que, no. Es lo más. Sí, es rico. Entonces, llego a casa. Uno, lo comparto. O sea, lo dejo en la mesa, cada uno. Ahora, no me toques los otros dos alfajores, porque no comparto de ningún modo. O sea, se termina ese y se terminó. Y los otros me los voy comiendo yo sola y no comparto. ¿Me entendés? Pero no comparto. Los escondés, tipo mesa de luz. Los escondés. Oh, sí. Bien, muy bien. Los escondés. Me gustó. Igual está confesando que le da vergüenza hacerlo. ¿Qué? Porque le da un poquito de vergüenza. Mirá, yo esto te lo confieso a vos. O sea, ya obviamente, ¿quién sabe que en la mesita de luz están los otros dos alfajores? Nadie, ¿me entendés? Doris no nos va a contar que le da vergüenza. Ni pienso. Tiene una cosa. Tenés. Dale. Que la cuente. Díganos, ¿por qué lado va? ¿Por qué lado va? ¿Qué rubro es? No pienso. Es gastronómica. Es gastronómica. Hay que remar las entrevistas, Doris. Dale, Doris. Estamos en un programa. ¿Puedes continuar? Sí, sí, sí. Continúa con la siguiente pregunta. Colón está anotando, ¿eh? ¿Le cortaron alguna vez algún servicio por falta de pago? Ay, sí. Sí. Ay, me cortaron en el gas, pero por primera vez hace un mes. Y estaba el señor y vino y dijo, te estoy por cortar el gas. Estaba con el cosito ese para cortarle. No saben todo lo que hice. Pero... ¿Me cortó igual? Chicos, todo. O sea, lloré. O sea, me arrodillé. Epa. Pará. Ahí dijo bueno. Costa. Me puse sexy. O sea, para bajar al coso. Porque sabía que estaba. Le dije porque yo... Igual él se estaba quedando, ¿eh? Pasó como media hora. Sí, sí. El chabón me miraba así, ¿viste? Pero hice todo, todo, todo. Y dice, ay, tengo qué coso. Tengo... Tengo a mi mamá. Está enferma. No sé lo que fue. Por favor, yo... Ya, mirá. Me estoy yendo a pagar. Porque lo que me pasó es que... O sea, no hubo caso. Y yo... Te corto el gas. Me lo corto. Qué quilombo que es que te corten el gas. Ay, no. Después tiene que venir un gasista matriculado. No, 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 no. Volón me contó que le cortan el gas cada tres veces más o menos. Eso no se baña. Por lo que recibo acá en la urna. Cortar la urna. Débito automático. Prolijita. Bien. Para no olvidarme. Débito automático. Julián. Yo sí le cuelgue a veces, ¿viste? Que llega, no lo pago y de repente... ¿Tú qué pago con el celular? ¿Qué pasa que no puedo llamar? Pero no lo pongo en débito automático. Me ha pasado. Y aparte después tenés que ir a pagar algún lugar especial, una oficina comercial en determinado horario. Es un garrón. Horrible. ¿Cuál es el insulto favorito de cada uno de ustedes? Cuando tienen ganas de hacer catarsis, de putear a alguien, ¿cómo lo hacen? Vos decís que lo... ¿Qué decís? ¿Cuál es el insulto? Sí. ¿El insulto? Sí. ¡Te vas a la puta madre que te lo Remil parió, hijo de Remil puta! No nos habría quedado claro cuál es el insulto favorito de Ale. Doris. No me molesto en insultar. Te bajo la persiana y se murió. Lo peor. Silencio. Freezer. Me voy. Y se murió. Ahora sí, con cualquier otra pavada puedo reaccionar de cualquier manera, pero así muy, 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 muy en límite, no me molesto. Me voy. ¿Hay que hacerlo como hizo Ale? Sí. Ay, perdón. ¿A cámara? No, por favor. Soy horrible yo, es la peor. No, no, la corto. ¿Por qué no te vas a la recalcada concha de tu madre, hijo de un tren lleno de putas? Puta a la gorra. Perdón, ¿por qué no insultás a un hombre? Porque me cae en tiña, Doris. Yo insulté a un hombre, así que estamos a par. Siempre con la madre. Él insultó a un hombre. Sí, sí, sí. Pero es uno de los lugares que mejor ha estado uno adentro de la madre. Se viene la pregunta grieta, licenciado. ¿Voy no es el insulto? Le hago el bien. ¿Voy no es el mejor lugar que ha estado uno en la panza de la madre? Pues, ¿no? Yo digo que los insultos son muy, pero muy dirigidos a la mujer. Son muy machistas. ¿Por qué? Es verdad. Son muy machistas. ¿Por qué no te vas a hablar de tu padre? Claro. Es verdad eso. Debería replantearse el tema. Doctor, anote. Licenciado, se viene la pregunta grieta. A ver. El país se divide por muchas cosas, por muchos motivos. Por esto también. Están los que sí y los que no. A la hora del encuentro íntimo. A la hora de los bifes. ¿Son habladores o más bien silenciosos? Que empiece Doris. Sí, que empiece Doris. Me olvidé. Doris es acá la que tiene que empezar. La rutera. Vamos, Doris. Vamos, Doris. Dale, Doris. Me olvidé. Estás haciendo calorada, Doris. Me olvidé. Era... Me olvidé. No se acuerda si hablaba, ¿no? ¿Querés que lo recordemos y volvemos? Bueno. Vale. Ale. Ale tiene una pinta habladora. Soy muy gauchita. ¿Le gusta que le hablen también? Me encanta. En el mismo tenor en el que usted habla. Y claro, sí. Sí. A veces más tierno, a veces... Hey. Perfecto. Bien. Al hueso. O a la sin hueso. A Doris la paso por alto porque no... Me olvidé. ¿Se olvidó? ¿Por qué no aceptás que me olvidé? Por supuesto. Ah, está. Vamos a encontrar un novio, un amante. Mirá la cara de picha. Sí, sí, sí. No le creo nada. Nada. No le creemos nada. No conozco a ningún argentino tonto, empieza por ella. Me parece que va a ser la primera vez que va a explotar el manto. Mirá las descargas que está haciendo. No, mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Estamos en el manto. Por favor, te pido, Doris. Julián. A mí me encanta hablar y que me hablen. Y uno, viste, cuando no conoce mucho arranca como un poco más poeta. Qué lindo esto. Sí, te ataca. Pero cuando llegás al heavy metal, como dice Ale, que a la otra le gusta. Qué lindo. Es espectacular. No se lo bajás más. Qué bárbaro. ¿Querés más tipo la mole mole? ¿Querés más? Me encanta. Licenciado, han sido muy entusiastas a la hora de responder nuestro manto de la verdad. Sí, a ver, en el caso del señor Labruna, el acalorado parece él. Caliente, dígalo, doctor. Y mire, un simulador cuando quiere, un ocultador de verdades, semántico cuando quiere. A ver, actor, estandampero, notero, conductor, un trifásico que da la nota. Gracias, Clemati. Bien. Muy bien. Doctor, permítame. Igual, no sé si lo anotó eso durante la charla. Quiero creer que usted no estará trayendo cosas escritas ya, ¿no? Hay conceptos que tienen que ver con un trabajo de investigación exhaustivo. Perdón, Cecilio, él me llamó ayer y me dijo describite vos en tres partes cómo sos y mandámelo por medio. Perdón, perdón. Eso es cierto. Usted no lo debería saber, Clemati, forma partida. Perdón, a mí me invitó a tomar un café. No, perdón, perdón. A mí me invitó a tomar un café el sábado. Perdón. Y eso era otra cosa. Váyase, váyase, váyase. Váyase. Se va. Doble amarilla. Se va. Es amarilla. Estoy en el manto, no puedo mentir. Se va. Se va. Ah, una cosa. Está más afuera que Italia del Mundial. Está más afuera que Chile del Mundial. Quería hablar de la blusera, que es como Memphis, pero de las blusas. Era bueno. Váyase. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, vamos en el corte, evaluamos si vuelve o no vuelve, licenciado. Por favor, que vuelva, licenciado. Vamos a la pausa. Vuelva. Costa cumple 70 años y lo quiere festejar con vos. Viví unas vacaciones soñadas a bordo de Costa Cruceros. Descubrí un mar de nuevos destinos. La mejor gastronomía italiana. Diversión a bordo para toda la familia. Con Costa, la felicidad se multiplica. Festejemos juntos 70 años. Miren, yo les cuento. Sí. Se merece, se merece por sus desatinos estar afuera esta mañana. Pero este bloque. Llamalo. La verdad que lo lleva adelante él. Es su bloque. Que vuelva. Aparte, era mentira que me pidió eso. A mí no, eh. A mí sí me invitó. Me invitó un café. Pero yo no sé si fue, claro. Tuvo otras intención. No sé, no sé. ¿Y a Doris? No, no me llamó. Vuelva, vuelva. Vuelva, vuelva. Vuelva, vuelva. No, no, que venga, que venga. Que vuelva el doctor. Bravo, doctor. Por favor. Hable lo justo y necesario. Bien, perfecto. Me cuidaré entonces. Por favor, se lo pido. Igual lo de Doris está pendiente. Pero no importa. Mándeselo por mail. Es su momento. Exactamente. Momento lúdico, como decimos siempre. Vamos a jugar. A ver. En el caso vamos a arrancar, ¿le parece, por el señor Labruna? Porque si no, me empieza a coger también. En el caso del señor Julián Labruna, le vamos a pedir un fragmento de un poema. Tiene ahí el texto cerca suyo. Pero en este caso, por siempre, un fragmentito de por siempre de Mario Benedetti. Pero ponemos un cambio, Labruna. Así que le pido que lo haga como un sujeto dividinoso, lascivo, lujurioso. Disponga. ¿Todo eso? ¿Ahora? Usted puede, vamos. ¿Me puedo parar? Sí, claro. Es un poco alto. Señor director. ¿De Matei se puede parar? ¿Puedo? Sí, dice Adelante. Por supuesto. Gracias, director. Porque es mejor para... Perfecto. Lascivo, lujurioso, dividinoso. Exactamente. Para un disléxico es complicado. Si el sol no calentara. Si la luna, Silvina Luna, no existiera. Entonces, parezco Silvio Soldano un poco. Entonces, no tendría sentido vivir en esta tierra. Como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida. La mujer de mis sueños. La que me da... Alegría. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué difícil. Muy bien el cierre, sobre todo. El lengüetazo ese, Camilo. El lengüetazo, no sé si quedó en cámara, lo podemos hacer por insert cualquier cosa. Perfecto. En el caso de Doris, a ver, hubo como una charla previa acá, Fernando Mati. Porque el texto que tiene Doris es un fragmento de Introducción a los Sueños, de Antonio Machado. Siempre proponemos desarmarlo, de algún modo. Y yo se lo iba a pedir como una directora de escuela, dando un mensaje a los alumnos. Pero, no sé, en el medio me surgió como una roba novios, una frisadora de personas. Elija usted. ¿Frisadora de personas? Es verdad. Tenía que meter la devolución que se lastró cuando se fue. Me gusta eso. Y no podíamos aprovechar. No la puedo creer. Disponga. Frisadora. Tiene razón. Asumo. Asumida. Bueno. El alma que no sueña, el enemigo espejo. Proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sonreímos. Y a laborar volvemos. Bien. Más frisadora que roba novios. Sí. Absolutamente, sí. Fue frisadora. Yo la veía haciendo eso mientras pone la persona en el freezer. Exacto. La cabeza para este lado. Y le cierra. Y le cierra. Pensé que iba a decir, mientras cierra el conejo. Pensé que iba a decir, mientras cierra el conejo. No, no hierbo el conejo. No, no, no. En el caso de Alejandra. Me han hervido el conejo. Epa. La rutera. Sí, alguien. Sí, sí, sí. Como nota para otro programa. Otro nombre de programa. Claro. En el caso de Alejandra le pedimos también un fragmento. En este caso, 1964 de Borges, nada menos. Como una dama cansada, aburrida y algo enojada. Adelante. Ya no seré feliz. Tal vez, no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta. Y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. ¡La muerte! Ese otro mar. Esa otra flecha que nos libera del sol y de la luna. Muy bien. ¡Cuánto talento ha desfilado hoy por este sillón, Bolón! Increíble, Fremati. Ahora vamos con el dibujá lo que te cuento. ¿Vas a seguir rompiendo las pelotas a nuestros invitados? ¡Ay, qué dibuja! Nos está exprimiendo, Cecilia. Por favor. En este caso, Alejandra tiene un texto ahí en su segunda hoja. Tiene la letra de un tema conocido. No lo nombro porque lo vamos a reconocer todos. Y el señor Labruna, usted tiene ahí un figurón. Y en la segunda hoja de su carpeta tiene una hoja en blanco. Debe dibujar sin mirar el papel, en base a lo que le inspire el texto que Alejandra Rubio le lea. Lo peor que hago en la vida es dibujar, doctor. Gíreme un poquito, así lo toma el Jimmy aquí y lo ve mientras usted hace su... Así y gracias. Perfecto. Bien, licenciado. El Jimmy y demás, la terminología. Yo pensé que me iba a traer un postre. No. No. Conociéndome de lo lógico. No. Ahí va, eh. Cuando usted guste. No puedo mirar la hoja. No puede. ¿A dónde miro? Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa de al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Muy bien, a ver, a ver qué salió. Gire, gire hacia aquella cámara. Perfecto. A ver. El carnaval se ve fundamentalmente, diría yo. Es un carnavalito eso. Y lo de la irresponsabilidad para con el arte también, Labruna. Raro para mí, eh. Pero no alcanzó el tiempo. Bueno, autografíelo porque después comercializamos. Esto es un Dalí, chico. Un miró, no sé. Mamita caribe. No lo va a mirar nadie. Muchas gracias a los tres. Que cada uno de ustedes la descosa y descoye en este verano que se aproxima. Ustedes con Acaloradas recorriendo Córdoba. Muchas gracias. Y ustedes en Mar del Plata con Fátima Superstar. Así es. Gracias, Cecilio. Por la buena onda. Y tiene un regalito para ellos, ¿no? Así es. Tenemos cervezas de Zamaimba. Acá hay unos 7, 2, 1. Gracias, doctor. Y además un voucher para ir a cenar cuando quieran a la cervecería. ¡Cherry! Les voy a contar algo, Doris. Nosotros sabíamos que usted tenía esta impronta rutera. Por eso nos vienen a visitar para el cierre del programa de Lopez Project y van a hacer una canción de su nuevo trabajo que se llama Rutero. ¡Todo por ustedes! ¡Qué maravilla! Yo los voy a aplaudir, los voy a presentar. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola, la dama. ¿Qué tema de Rutero van a hacer? Vamos a hacer el tema que da nombre al disco que se llama Rutero. Rutero también. Muy bien. Muy bien. En un mismo combo. Van a estar girando por todo el país en el verano, ¿no? En el verano vamos a estar por la costa sureña, sería Comodoro Rivadavia, Raratiri, Puerto Madryn, Careto Olivia. Y volvemos por la cordillera, San Martín de los Andes, Junín, Villa Langostura. Viajamos con ustedes por la ruta y con Doris, que es una rutera de la primera hora. Doris, por eso. Bien. Bien, le mandaremos saludos. Sí, no, en serio, está en un canal de Río Grande. Sí, sí, sí. Muy buena plata. Bueno, Rutero. Bien. 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 Nuevamente al camino, dejando atrás muchas historias que contan, siguiendo los latidos de este corazón, la ruta nuevamente me atrapó, ningún pistón sonando, motor acelerando, nuevos aires ya empiezo a palpitar. O acelera el corazón, la ruta va con vos. Mucha gente tiene el miedo que no ves, muchos semen de nada a perder. Todo está muy claro, muy pocos ven la luz, quizás te falta vivir blues. Formas misteriosas, ¿las has visto alguna vez? Volante firme, no te acobardes. O acelera el corazón, la ruta es tu pasión. Por el sur, amigo, recorre los valles de Río Negro y Neuquén. Los vientos y los desiertos de Cutralcota reciben. Los pehuenes al costado del camino en aluminio te saludan. Ha, amigo, buen anzul, buen anzul, buen anzul. La ruta es tu pasión. La ruta es tu pasión. ¡Gracias! Buen anzul, buen anzul. Los lagos y la fortijera de San Martín de los Andes, villanán costura. Junín, trafúl, te reciben. Buen anzul. Oh, no. Todos los amigos ruteros vuelan al sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!